La vida sigue igual Maestro, música Las tardes de domingo tienen que ser divertidas Mágicas Jugosas Con ritmo Con buenos amigos Esta semana nos visita Manolo Escobar Un domingo cualquiera con Ramón García El domingo por la tarde en La Primera Querido Papá Noel Ana va a recuperar la memoria Papá Noel viene muy cargado Y no solo de regalos Vaya una clínica de reposo Si Fernando quiere que me ingrese ¿Ves a decir que sí? Ana y los 7, especial Navidad El lunes por la noche en La Primera Los labiales con brillo quedan muy bien Pero ¿cuánto tardan en perderlo? Soy Graham Johnston, director de maquillaje De Love Actually Con Lipfinity Reflections Tu color de labios permanecerá brillante Durante 10 horas Ahora podrás beber o besar Y tus labios seguirán brillando Lipfinity Reflections Con la comedia romántica Love Actually Y ahora el nuevo Nailfinity Colores duraderos para tus uñas Uñas como recién pintadas durante 5 días Nailfinity de Max Factor El maquillaje de los maquilladores Hombre Antonio ¿Qué andas comiendo? Artesanas Con aceite de oliva Con aceite de oliva ¿Te acuerdas de cuando era un chavalín? Claro que me acuerdo ¡Date quieto chaval! Yo también me acuerdo, sí ¡Date quieto chaval! Nuevas leyes mediterráneas artesanas Elaboradas 100% con aceite de oliva Su perfume favorito Te puede salir gratis Paga con la Maestro o Mastercard de tu caja Hay miles de compras gratis Nada más efectivo que tu Euro 6000 ¿Quieres oír algo genial? Con Smoothie puedes preparar Zumos y batidos de día Y tus combinados favoritos de noche Smoothie Otra idea genial de ariete Do it like this Estrella Down Tradición cervecera desde 1876 No recuerdo qué día era Ni en qué playa estábamos No recuerdo En qué momento nos quedamos solos Pero recuerdo Cómo me miraba Yachman Esencia O de Toilet para Hombre ¿Ahora sí? No, 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 no Aquí en la plaza Con mi nuevo Movistar Multimedia Con cámara de última generación Capaz de transmitir datos A gran melodía Un móvil ¿Veisteis en la tele, eh? Estarás orgulloso de tu móvil Orgulloso, muy orgulloso O tremendamente orgulloso Renueva tu Movistar Por uno multimedia Desde 89 euros Todo es mágico con tus amigos O de Toilet, mi amici ¿Quieres oír algo genial? Multivapor y Compact Limpia ecológicamente desde los suelos Hasta el rincón más escondido Multivapor y Compact Otra idea genial de ariete Espíritu Antonio Banderas O de Toilet para Hombre Y tú tienes espíritu Citroën Campeón del mundo De Rallys 2003 A fondo, a fondo Curva cerrada Ojo Citroën C3 Con 1900 euros de ahorro ¿Ves? Curva izquierda Sigue, sigue Ojo Citroën Sara Picasso Hasta 4000 euros de ahorro Derecha a fondo Cuidado Cuidado Resbala Ojo Citroën C5 Hasta 4000 euros de ahorro Para Para Este mes ofertas de campeonato en Citroën Ya le ha tocado la lotería El mundo presenta la primera colección de billetes auténticos de curso legal Desde el martes 23 de diciembre Solo con el mundo Vicerul Sin él No eres tú La única que plancha cortinas así y se mueve por la casa para limpiar a diario con vapor Vaporella práctica de Polti, mucho más que una plancha Y tienes que ir a casa de todos los niños del mundo Tendrás que alimentarte mucho, ¿no? Y en tu paisaje, Colacao Felices fiestas Hola, ya estoy en casa Hola, ¿cómo ha ido tu reunión? Muy bien ¿Y tú qué has hecho esta mañana? Bueno, he pasado la aspiradora, he limpiado los baños y te he preparado un besugo que lo... Preparado Lo tienes en el horno El hombre perfecto aún no existe La plancha perfecta, sí Nueva Siemens Slider Spaceline Y ahora para nosotros Las uvitas para niños de Cofrusa Las auténticas De Cofrusa Y que sepas, Roberto Enrique Que el hijo que estoy esperando es tuyo Mira, Dorita No me presiones Y deja de llorar Nadie hace planchas como Ufesa Ni freidoras Ni cafeteras Ni aspiradoras Ni batidoras Ni exprimidores Ufesa ¿Quieres más? Lobo Divertido Entrañable Él Este duende te sorprenderá Vuelvete 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 Uf Para él La fragancia más joven de Adolfo Domínguez Divorcio Nuevo disco de Julio Iglesias Cuando te tomas una pastilla No sabes lo que te estás tomando Con la colaboración De Radiotelevisión Española Cierra los ojos Lo último de Viceroy No es un reloj Viceroy Fashion Men and Women Collection Usa páginas amarillas para hacer tus compras Guarda el ticket Y llama al 902-311-411 Podrás ganar 300.000 euros Páginas amarillas Stop, stop, stop Stop, stop Stop, stop Duolm The new fragrance for men From the cost 14.022 1.000 euros 1.940 2.000.000 euros 1.900 euros Nada, Rufo No nos ha tocado nada Oye, si es por el dinero, Pablo Montamos un espectáculo Me pongo a hablar Y te borras